Bueno, esta canción es un estreno, oh hermanos míos, se llama todo lo que fue, no es un estreno la verdad, pero lo que pasa es que le mejoré la letra y creo que ya está lista para ser cantada. Dice más o menos así, esta canción la compuse el 5 de agosto del 2011, pero hasta ahorita la libero, dice, se llama todo lo que fue. Una vez vestido de sueño me encontré, escudo en el cielo, mis dedos se enregaban por su pelo, mi fuego por su cuerpo de papel. Y fui más de todo lo bueno, una flor, girando en el tiempo, como una paloma que se agita, como el azul del cielo por el verde. Ella llegó en la mañana, y fue fiesta de luz y campana, pedacito de piel, cucharada de miel, derramó su cariño en mi sed. Desperté, desperté, cubierto de besos, te busqué, dorada en mi espejo, pero me encontré solo el reflejo, el rojo de tristeza en la pared. Y te grité, y te grité, y te grité, el cuento en mis miedos, comprendí que fue solo un sueño, el que se murió contra mi pecio. Gen בא�mante, generó un mio, remRECIALE. Ella llegó en la mañana, y fue fiesta de luz y campana, pedacito de piel, cucharada de miel, derramó su cariño en mi sed. Regresé, regresé, llorando de espanto, te solté, contí en el quebranto, y hoy todo lo retrato en este canto Es todo lo que fue y lo que no es, es todo lo que fue y lo que no es, es todo lo que fue y no pudo ser Gracias por ver el video